¿Está listo Johnny para defender su título? Para mí realmente esto es muy agradable, poder ver a todos los niños, poder ver la labor que hacen, que las madres, que se ve reflejado, ver la sonrisa de los niños, la felicidad, yo creo que eso no tiene precio. Lo digo porque yo soy padre de familia, yo también tengo hijos y la verdad que al ver sus caritas, al ver toda la emoción que tienen, pues es algo de que están haciendo las cosas bien aquí en este centro. Bien, fue intensa, realmente buscamos, tratamos de buscar los sparrings más o menos adecuados al rival que vamos a enfrentar. Tenemos en cuenta que es un rival peligroso que siempre va hacia adelante, no importa lo que reciba sino lo que él quiera proporcional. Va a ser una pelea de mucho estudio y mucho boxeo por mi parte y por la parte del rival yo creo que va a ser una pelea que siempre va a ir hacia adelante. Este sí, pero ya todo es muy tranquilo, realmente nada más nos mantenemos para sudar un poco y tratar de mantener el peso ya en el cual casi ya estamos listos. Yo creo que ya todo el entrenamiento fuerte, todo lo que ya se llevó a cabo lo dejamos en Los Ángeles, ahorita nada más es mantener el mismo trabajo y ya estamos listos para la pelea. Bien, ahorita nada más estoy un kilo arriba de la división que no tengo ningún problema, yo creo que ya con un entrenamiento que realice el día de hoy ya voy a estar metiéndome casi al peso, pero el viernes sin problema voy a estar marcando bien los 59 kilos. Este va a ser la segunda defensa del título que gané, el superpluma, pero esta victoria yo creo que me puede llevar más allá de una pelea, de una oportunidad de título del mundo, es por eso que venimos bien preparados y con las ganas de salir adelante y con las ganas de salir con la mano adelante. Yo creo que es la confianza y la seguridad, la preparación que llevaste a cabo, el entrenamiento y es por eso que me siento contento y pleno para poder enfrentar este compromiso. Un saludo para mis amigos de EcoDiario de parte de su amigo Johnny González, un abrazo.